Y punto 4, Nacho Girón se sienta a la mesa porque hoy todos queremos hablar con él. ¿Cómo andan? Mal. Sigue tu mundial, Nacho. Buenas tardes, buenas noches. Me quiero bajar. Sí, quiero bajar. Quiero que termine el mundial. No podés más. Sí, qué difícil. ¿Qué pasó? Todavía no puedo ni pensar en los Rolling Stones, ni en los premios, ni en ver a ustedes como amigos. Mirá, lo traje, no solo para los que nos están escuchando. No, impreso. Lo traje impreso, el DNU, que ya lo leí dos veces entero y algunas veces volví sobre alguna... Esto no es joda, es todo esto. ¿En cuánto tiempo lo leíste de noche? No, ayer en una hora y pico y hoy a la mañana otra hora y anotaciones, ¿no? 83 páginas, 366 artículos y dice así, bases para la reconstrucción de la economía argentina. Y tiene de todo, más de lo que yo les conté acá el lunes. ¿Se acuerdan que dijimos, va a ser la noticia de la semana? Bueno, fueron por todo, ahora si quieren nos metemos con eso, ya en este momento hay discusiones sobre la legalidad. ¿Por qué todo esto no fue al Congreso y es un decreto de necesidad de urgencia? ¿Pero va a ir al Congreso? Va a ir al Congreso, tiene que hacerlo en una comisión que es la que tiene que aceptar o rechazar los decretos de necesidad de urgencia en la República Argentina. Que no está conformada todavía y ahora ya todos están peleando a ver cómo se integra. 16 miembros, se va a llenar con proporcionalidad de las elecciones, va a haber algún tipo de acuerdo político para que esto pase o no pase. Y este dato, en el año 2006 se modificó la ley que aprueba o rechaza los DNI en la República Argentina. Vos podés como presidente escribir un decreto y va al Congreso, a esta comisión, con que una sola... 2006, eso lo decidió Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Con que una sola de las dos cámaras, es una comisión que se llama bicameral, diputado-senado, con que una sola te la apruebe, queda en plena vigencia. Si no se trata, es decir, si esto nunca llega al Congreso o tiene demora porque no hay plazos establecidos, entra en plena vigencia. ¿Y cómo se rechaza un DNU? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o en realidad los diputados y los senadores, te la tienen que rechazar las dos cámaras. Es decir, por eso muchos utilizan esto. Con que una la apruebe y ya está. Ya está. Entonces están todos haciendo cuentas... Pero está complicado en ambas cámaras. Déjame dudar, porque una sola te la aprueba y estás. Con conseguir aliados ya está. Y con conseguir aliados puede llegar a estar. ¿Cuánto necesita? ¿La mitad más uno? No, esa Cámara tiene 16 miembros y con que tenga la mitad más uno... ¿Mueve? Sí. Y te voy a dar otro ejemplo. El presidente que más decretos firmó, 239, fue Néstor Kirchner. En proporción en realidad fue Dualde, pero gobernó menos tiempo. Y había necesidad de urgencia en ese momento, ponele, después de la crisis de 2001. Bueno, la enorme mayoría de los decretos de Néstor Kirchner se los aprueban, no en 2003, 2004, 2005. En 2006, cuando sale esta ley. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto puede entrar en plena vigencia y discutir algunos artículos en la justicia. Eso quería preguntarte. Sin problema. Por ejemplo, los salgredes ya están desregulados. A partir de... En realidad, a ver, lo que me dicen a mí los principales juristas, incluso los del gobierno, es según lo que dice la ley de DNU, es a partir del octavo día de la publicación. Se publicó hoy a la madrugada, de acá a ocho días. El viernes que viene, por ahí. Y es eso. Y pueden aprobar... Si no la rechazan antes. No pareciera. Ahora, honestamente. Porque no está ni conformada esa comisión. ¿Y pueden aprobarla o rechazarla en cinco años? No digamos cinco. Al final del mandato presidencial de Javier Miralli, sí. Pero ya te vendieron, si quieren, medio país. Sí. Claro, pero ya pasó. Que puede llegar a ver, y me lo explicaba, por ejemplo, Félix Lonigro, que es un constitucionalista que, además, nadie podría tildar de quinerista, por ejemplo, que decía, mirá, si esto va un juez entero y dice, hola, señor juez, yo quiero decir que este DNU no tiene ni necesidad ni urgencia. Esa discusión es tan amplia y en un punto hasta tan abstracta que dice, no avanzaría por esa forma. Lo que vos podés hacer es, artículo 33, inciso 3, esta parte de la ley de alquileres se colisiona con un derecho. Entonces, que algunas partes puntuales de ese decreto empiecen a tener alguna medida cautelar. Y es una estrategia hacerlo así tan grande para que sea muy difícil atacar uno por uno. Sí, y la verdad que lo deben haber escuchado, salvo los más cercanos a Javier Milley, desde amplios sectores del espectro político argentino, digo, Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y en el medio de la coalición cívica, todos pusieron el pero. Todos pusieron el pero por la forma. Digo, después me traje un montón de cosas y charlamos lo que quieran porque hay implicancias boludas, medianas, súper importantes, algunas que todavía no entendemos, pero la realidad es que es rara la forma del decreto de necesidad de urgencia que no termina acá. Porque yo, ¿se acuerdan que el lunes, y les ratifico la información, les dije, es esto largo y complejo y además un paquete de leyes? ¿Por qué? Porque no se puede legislar en materia de elecciones sin hacer un proyecto de ley. Eso se cuidaron y lo van a mandar a parte. Y además hoy a la mañana dijo que esto recién, no dijo que esto recién empieza, dijo, va a haber más. Va a haber más. Bueno, ¿qué es eso? A eso voy, ¿no? Yo también le consiguió la nota con Milley después de mucho esfuerzo y le dijo, va a haber más. Sí. Y se rieron un poco, ¿no? Digo, tanto Javier Milley como Federico Sturzenegger, que es el padre de la criatura de este DNU, un poco diciendo, Javier Milley dijo, la gente a veces tiene síndrome de Estocolmo y Sturzenegger dijo hoy también en Radio Mitre que lo habían cargado sus propios alumnos de lo rápido que todos nosotros habíamos leído ese DNU. Ojo con eso, ¿no? No tiene Carlos igual a Sturzenegger. No tiene. Y por lo que a mí me dicen, no va a tener. Es como un asesor. Un asesor ideólogo en la forma. ¿Y se sabe si cobra o no cobra? No, por el momento, no al menos por parte del Estado. Claro, muchas veces, no sé, hay gente interesada del ámbito privado que quizás, pero bueno, como tiene consultor y demás, creo que quizás no le hace falta el dinero, ¿no? Claro. Algo que no vamos a saber nunca, Nacho. El arco político que reacciona hoy, que muchos reclamaban, bueno, que el peronismo y el radicalismo reaccionen. Los dos partidos tradicionales de la Argentina reaccionan por la República, por la que tantas veces reclaman. ¿Reaccionan porque la gente salió a protestar y dijeron, che, nos conviene reaccionar o reaccionan genuinamente? Genuinamente. Te digo mi sensación hoy, habiendo hablado para este espacio con todo el espectro político, veo una genuina preocupación por el posible avasallamiento del Ejecutivo sobre el Legislativo. Porque además, lo que me decían desde todo el espectro político, incluso digo, en la provincia de Buenos Aires era, tampoco vamos a decir que hubo megaprotestas en la República Argentina porque fueron algunas y en el país ambas. Y me parece que está bien, que es consignable. ¿Hubo protesta? Sí. ¿Separó el país por esto? No. No. Entonces, lo que dicen es, lo que hay que defender es que los tres poderes funcionen bien y que no nos metan un decretazo con plena vigencia de esta manera, sobre todo por quizás, incluso por lo que viene, porque si nos empezamos a acostumbrar a esto, puede pasar cualquier cosa. Totalmente. Viene y dice lo mismo. Sí, o el mismo en un par de años, ¿no? Claro. Entonces, es la forma. Después discutimos el contenido porque, yo decía, ganó legítimamente las elecciones con el 56, 55, 56%. Sí, sí, casi 57% de los votos. Y era esto lo que iba a hacer. Sí. Lo avisó. Lo avisó. Por supuesto, no tenías la línea fina de qué intereses iba a tocar del todo. Digo, detrás de los grandes eslogans. No, pero más o menos. Hay detalles. No se sabía la forma. No se sabía que iba a ser un decretazo. Sí, sí. Venía trascendiendo que podía ser grande. Creo que sorprendió a más de uno. De hecho, a ver, yo me pasé haciendo llamados desde temprano a, piensen en un ámbito. Digo, desde la salud hasta la economía más clásica, los representantes de las pymes. Y todos están leyendo, evaluando, viendo si hay algo que quieren denunciar, viendo si hay algo que los beneficia. Es realmente muy grande porque cambia. Desde cosas macro. Les digo solo un ejemplo. La fórmula con la que se calculan las indemnizaciones a partir de acá en la República Argentina. Y cosas micro, como por ejemplo, que vas a poder ir a un supermercado y comprar un medicamento. ¿Se entiende el espectro? Se entiende. Es gigante. Cuando dice desregular el turismo, por ejemplo. Sí. Explícame. ¿Cualquiera puede vender un... Básicamente, primero cielos abiertos. Digo, esto de que haya libre competencia. En algún momento se trabó esto durante el macrismo, sobre todo, porque vos tenías unos precios de Aerolíneas Argentinas y venía otro cualquiera a competirte. Y si no había una banda de competencia leal, se te podía complicar el negocio para cualquiera de esos actores. Y después, lo mismo en cuanto a contrataciones del Estado, que no haya un registro cerrado de empresas de turismo que te venden los miles de paquetes que utilizan los ministerios, por ejemplo, sino que cualquiera pueda llamar a cualquiera. Que creo que es el concepto que hay que dejar para explicar cualquier pregunta que tenga la audiencia o ustedes mismos. O sea, básicamente, la palabra que se tiene que grabar es desregulación y derogación. Prácticamente todo lo que conocemos hasta acá, a partir de hoy, y puntualmente, en ocho días, desde acá, va a cambiar en cuanto a la forma. Quizás, o yo soy más de esa postura, digo, pero lo pimponeo con ustedes, no es un momento para conclusiones facilistas. Porque este texto está lleno de claroscuros. Hay algunas cosas que yo estoy viendo desde distintos espectros ideológicos que te dicen, era quizá necesario poner sobre la mesa esta cuestión. Sí. Y hay cuestiones que dan mucho miedo y también. Igual es interesante lo primero, porque el miedo es más fácil sentirlo. Por la forma, por lo abrumante que es todo. Tantas hojas, tantos decretos. Pero es interesante discutir las cosas. Me parece que la política tradicional no lo ha hecho en estos años. Y veníamos muy mal. Y tiran de la soga, de la soga, de la soga. Y bueno, llegamos a este momento. Con distintas cuestiones. Ya lo veo a Pablito y pienso en la SAD, en el fútbol. En lo personal, no quiero que mi club sea una sociedad anónima. Y me parece que la mayoría de los hinchas no quieren eso. Pero es un desastre como está, digamos, los dirigentes, cuando antes de las elecciones saltaron todos corporativamente, no queremos SAD, no queremos SAD, no queremos SAD. Pero se callan la boca ante un montón de desastres que se ven todo el tiempo en el fútbol argentino. Y ya que tirás a ese pie que es interesante. Y hay clubes que están secretamente privatizados. Completamente. Te firmo al pie. Y vos fijate cómo llamaba la atención, porque son 30 puntos los que se difundieron ayer. En los últimos hubo dos que llamó mucho la atención porque parecieran tener nombres y apellidos. Uno es el de las sociedades anónimas en los clubes, que es particularmente lo que quería Mauricio Macri. Pero además, ¿qué necesidad y urgencia puede tener eso? Bueno, completamente eso. Y después se nombra una empresa en el decreto, que es rarísimo, que es una empresa... La de Elon Musk. Claro, que se llama Starlink, que responde a un magnate que nosotros ahora sabemos, porque lo cuentan ellos mismos, que empieza a tener relaciones cercanas con Javier Milley. Por eso decían hoy muchos opositores y también algún oficialista por lo bajo que es, es mucho, es demasiado vasto. Y la verdad que muchos, yo me dedico a esto, muchos de los aspectos que están acá podrían ir al Congreso tranquilamente. El problema es el no músculo, musculito que tiene la libertad, avanza hoy en el Congreso con, repaso los números, 38 diputados y 7 senadores, ¿no? Claro, pero ponen la ley de manejo del fuego. Sí. ¿Qué necesidad y urgencia tiene que protege a las tierras? No, la ley de tierras también. La ley de tierras, entre otras cosas. Algunas son un poquito más técnicas. Si quieren, repasamos algunos aspectos. Yo me traje, digo, de movida, precios, economía, alquileres, salud, trabajo. Y esta palabra que yo encontré al menos para autocalmarme, claros oscuros. Les doy uno así polémico de claros oscuros. Trabajo. Todos tenemos laburo, por suerte. El empleo en la República Argentina está bien en cuanto a la cantidad de gente empleada, mal en cuanto a los sueldos. Y algunas cosas de esa disposición para discutir. Primero, una de las que podríamos decir, que seguramente tiene más consenso que otras. Dice este decreto que el que corte, él o los que corten la entrada a una empresa durante una manifestación, o que lastimen a la empresa, o que lastimen a una persona, pueden ser echados sin indemnización. Yo qué sé. Me hago cargo, ¿eh? Vengan, puteen. Bien, suena más razonable que bajar la indemnización. O el cálculo de la indemnización. ¿Se entiende? Se entiende. Y todo está en un mismo párrafo. Bueno, también se decía, se hizo todo un circo por la manifestación de ayer a la tarde. Sí. ¿No? Que no se iba a cortar la calle. Y ayer a la noche la gente salió a la calle. Completamente. No pasó nada. Pero digo, traigo este ejemplo, pero a propósito, me meto el dedo en la llaga para que también se entienda que hablando con muchos en la política en estas horas, se decían, sí, la verdad que dentro de una manifestación bloquear una puerta, que nadie pueda entrar, que queden de rehenes compañeros que por ahí no están de acuerdo con ese. La verdad que te lo discuto. Ahora, en el mismo punto de ese mismo DNU, te dice, si te echan a partir de ahora, el cálculo de la indemnización no va, por ejemplo, a incluir un montón de ítems, entre ellos el aguinaldo. Entonces me estás cagando plata. Claro. Esa es la complejidad. Lo traigo a propósito el extremo para que se entienda de lo que estamos hablando. O, por ejemplo, otro que es interesante porque va a cambiar la manera de movernos en la República Argentina. Derecho a la huelga en general. A partir de ahora hay algunas actividades que son esenciales y otras trascendentales. Los colegios, por dar un ejemplo que todos conocemos aquí, van a tener que mantener el 75% de la gente que trabaja habitualmente en un día común. ¿Y si todos quieren parar? 75% es un porcentaje alto. Entonces, no colisiona eso, pregunto, lo dejo acá sobre la mesa, con el derecho legítimo a huelga. Otros aspectos, por ejemplo, la recolección de basura, el 50% de la gente. Bueno, por ahí va a venir la pelea, incluso también sindical, ¿no? No, porque claro, cualquiera dice lo primordial es que los chicos tengan clases. Sí. Lo primordial es que la ciudad esté limpia en esos dos casos. Pero si el maestro cobra mal... Claro, los trabajadores tienen derecho a parar. Casi 8 de cada 10 no van a poder parar, porque tenés que bancar que ese colegio quede abierto. Y estoy seguro que ni me voy a exponer yo y tampoco propongo que nadie llame a dar su opinión. Pero tiro esto en sus casas y seguro hay muchos que dicen, sí, está bien, porque a mí yo muchas veces el pibe, tú no sabías dónde acomodarlo. Y otros que dirán, sí, pero pará, pero los maestros ganan dos mangos. Entonces, qué complejo separar la paja del trigo cuando te meten todo así junto, que a eso voy. Aparte, no estamos discutiendo educación, estamos discutiendo que alguien me tenga el hijo. Me parece que ese es un conflicto concreto para la familia, seguro que lo es, pero no estamos discutiendo ni inversión, no estamos discutiendo ni qué parte del PBI va a ir para la educación, sino que alguien me reciba a mi hijo o hija el día que hay huelga. Que es trascendental para una familia también que trabajan todos. Por eso digo, no, no, es una necesidad sin duda. Detrás de todo lo que estamos contando, una palabra, digo, que resume muchos ítems de este DNU, es liberalización de todo, desde los precios de la salud, el que pueda pagarlo a nivel privado, las llamadas prepagas, hasta, por ejemplo, la ley de abastecimiento, donde ya no te van a poder meter una multa. Es verdad que es una ley que no se aplicaba mucho, pero si falta algún producto o hay algún sobrestoqueo, ya no va a existir la posibilidad del Estado de sancionarte. O, por ejemplo, una que quizá pasó de largo, es menos reitinera, la ley de comprenacional que le da prioridad al Estado de comprar productos que se fabrican en la República Argentina sobre otros importados. Eso ya no existe más. Las consecuencias económicas de esto no lo sabemos. Claro. Y la versión esta, Nacho, porque se habla de la libre competencia, libre mercado, que las prepagas se iban a juntar y decir, che, bueno, no son miles, son tres o cuatro. Che, aumentamos un 50%, estamos los tres. Entonces, no es una libre competencia. Es una suerte de cartelización encubierta. Claro. Eso es estrictamente así. Es así. Al menos por la... A ver, es imposible hoy, entenderán, llamar a todos los actores tocados por este DNU. Yo agarré esto, digo, trabajo, salud, algunas cuestiones de gente especialista en el tema de los alquileres. Entonces, con salud hablé y salud me decían, se viene un más o menos aumento entre el 40% y el 50% en una prepaga promedio. Que ya estaba aumentando un montón. Sí. Todo este tiempo estaba aumentando y un sistema colapsado y estaba el copago también. En gestiones anteriores, digo, no solo la de Alberto Fernández, también en algún momento de Mauricio Macri, lo que había a través de la superintendencia de Seguro de Salud o a través de alguna autoridad de salud, te decían, che, pará, el tope de tu cuota puede ser 9%. Por ejemplo, me acuerdo un número que en un momento fue un sablazo. Ahora ya no más. ¿Qué hará? Bueno, la gente evidentemente la dejará de pagar o se pasará a obras sociales más baratas. Es complejo lo que pasa toda la vez, ¿no? ¿Sale ganando alguien, Nacho? ¿Algún político de todo esto? Vos ves el arco político. Decís, ¿esto le conviene a alguien? Te digo, en la peor, la mugre más mugre de la rosca. Vos decís, alguien dice, qué bueno, que haga esto, que esto a mí me puede venir bien. No, yo veo muy conforme, con cacerolazos en el AMBA y todo lo que vos quieras, y a pesar de también muchas críticas públicas, al grupito íntimo de Javier Milei, que son pocos, tampoco te los puedo nombrar. Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, Pose. Los que estaban ayer en la... En la foto. Pero dentro de la foto, los más cercanitos. Ah, ok. Los más cercanitos. Había alguno incómodo por ahí. ¿Se sabe si fue de Tommy Page o quién los paró así? No, no, los fueron al mando ahí en el momento. ¿La corio esa? Sí, los fueron al mando en el momento, lo grabaron. Viste que no están apelando a tanto mensaje en vivo, justamente para reducir problemas. Y lo pararon a Federico Sturzenegger, que, insisto, es el ideólogo de todo esto, que creo que, por lo que me cuentan a mí, va a dejar gente en algunas áreas relacionadas con la modernización. Se creó una secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete para esto, pero que él no va a estar y va a monitorear la situación. Probablemente todo no entre en vigencia. Alguna cautelar va a llegar, pero aclaro esto, por las dudas, porque lo hablé con juristas, no se puede, o es muy difícil que te aceptes en la justicia, parame el DNU, sino parame el inciso 3 de tal artículo. Algún aspecto particular, que una cautelar este pone pausa hasta que se defina la situación de fondo. ¿Se sabe por qué no estaba Karina Milei? ¿Dónde? Ayer en la cadena. No, porque siempre está atrás. Más bajo, por ejemplo. Digo, está siempre. Ustedes, a partir de ahora, ni me pregunten. Karina está siempre. Aunque no la veamos, Karina está. ¿Qué hace una secretaria general de la Presidencia ayer, parece que fue hace mil años, en la central de policía, mirando al lado de su hermano cómo se aplicaba o no el protocolo antipiquete? Bueno. Bueno, es la secretaria. Sí, en general la secretaria general de la Presidencia tiene un rol un poco más técnico de organización. No, no, igual te entiendo, te entiendo. Pero, evidentemente, es la hermana, es su otra mitad y la vamos a ver en todos lados. Entonces, cuando no la vean al aire, la está, de hecho, monitoreando y marcando los tiempos detrás de cámara. Por el peronismo habló Guillermo Moreno. Sí. Grabois. Sí, Kicillof. Kicillof, sí. Tuiteo Alberto Fernández. Sí, voy a ser malo, pero para mí también es peronista. Miguel Ángel Pichetto. Pichetto, claro. No, Pichetto, que aparte es un hombre que ha tenido la llave del Congreso durante mucho tiempo y dijo esto, es una república y debería haber pasado por el Congreso la mayor parte de los artículos de esta ley y quizás algunos hubieran tenido consenso. Porque lo loco es esto, se iba a venir una devaluación en la República Argentina, con Larreta, con Massa, con Patricia Bullrich, ayúdenme si me olvido de alguno, y obviamente con Villay, sí. Con Schiaretti. Probablemente también. Se iba a venir una reforma grande con Massa, con Larreta, con Bullrich, con Schiaretti, también. Este quizás es el espacio político más osado en cuanto a clavarte 83 páginas y 366. Porque Larreta de Gusto hablaron también. Sí, claro. Gusto, presidente del radicalismo. Sí, 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 por eso digo, todos están más o menos de acuerdo en que hay algunas cuestiones que hay que reformular. El tema es que hay un poder del Estado que se llama poder legislativo y dos cámaras en el Congreso para que pasen. Acá, yo me quedo tranquilo que lo contamos siempre, iba a traer algún problema como este, la poca cantidad de vida que tiene la libertad de avanzar como espacio y la poca cantidad de músculo legislativo. Chicos, o sea, está como presidente de la Cámara de Diputados una persona que tiene buen apellido, que es Martín Menem, pero que a mí me decían adentro, uno que es un poco malo, pero que conoce mucho de esos pasillos, me decía, le estamos dando una mano, porque llega, no lo digo mal, lo digo, me pasaría a mí también, a cualquiera de nosotros. Llega a las reuniones de labor parlamentaria y hay mucha triquiñuela, línea fina de cómo son los reglamentos, cuántas mayorías tenés que juntar, cómo se impone una ley para negociar otras que sin ayuda de algunos aliados con experiencia no lo haces. Y en el Senado más o menos pasa lo mismo, porque Victoria Villarreal es una dirigente política relativamente nueva y que se dedicaba a otras cosas en el pasado. Como abogado del diablo, te lo pregunto, Nacho. Entonces, políticamente, ¿tal vez no les quedaba otra que hacerlo así? Qué difícil. No estoy diciendo que lo avalo, ni estoy de acuerdo. No, y se entendió perfectamente la pregunta. Si vamos al Congreso, perdemos todo. Sí, sí. Yo creo que no es lo que hubiera hecho, está claro, pero a tu pregunta estrictamente técnica y bien formulada, te digo, da la sensación, por lo que uno habla con la libertad de avanza, que sienten que esta es la única manera, y aprovechando la manera, entre los 366 artículos, voy a inventar un número, 153 eran los que tenían que ir realmente, y el restante te lo fueron metiendo aprovechando que, insisto, y esta es la dinámica aprobada en la República Argentina desde hace mucho tiempo, ya te entran vigencia. Hoy le pregunté a algunos constitucionalistas, pero esto es constitucional. Perdón, habló Zapsay, el más crítico del quinceanismo en todos estos. Gil Domínguez o Lonigro. Y la verdad que la mayoría, salvo algún díscolo extraño, pero hoy la voz cantante es, punto número uno, es constitucional, ¿por qué? Porque avala la Constitución presentar un decreto de necesidad y urgencia y que después te lo apruebo o no la bicameral en el Congreso. Ahora, es la forma que había que hacer y no, encontraron un gris y jugaron muy al fleje en lo que viene y a partir de ahora agarrarse. Y estamos hablando, chicos, de cosas macro. Les dije lo de los supermercados que pueden vender medicamentos. Les podría contar tranquilamente que hubo hasta disposiciones con respecto a los registros automotores, donde se modifica... Desaparecen. Bueno, eso es algo que se había prometido y algo pasó en el medio y no fue así. Marra dice que la BTV no se necesita más. Que por un lado, mejor por el trámite. No. Primero, es una de las cosas que pregunté hoy, pero digo, voy por punto. Uno, siguen existiendo los registros, lo que se le agregó es la digitalidad, de que vos puedas hacer algunos trámites, no especificaron cuáles, que vos los puedas hacer a la distancia. Pero, y esto me hago cargo, históricamente los registros automotores fueron cajas políticas. Es decir, Pablo Fábrega, sos diputado y a vos te asignan uno, che, mirá, en Calamuchita, en tu provincia, te doy uno, lo manejás vos, los empleados, siempre hay un vuelto por ahí. Esto es histórico, me lo han contado hace 20 años, me laburo y siempre me lo han dicho. Aparte es un negocio fácil. No se rompe esa caja. Te llegan los clientes, sí o sí, no te desean buscar a nadie. Completamente. Los tenés como medio de rehenes. Lo que le agregan es la digitalidad para, de alguna manera, desregular esto de no tener que ir a saltar. Lo mismo con las recetas electrónicas que vuelven a tener valor. Sí, pero para que vos me habías hecho referencia a lo de Marra. Sí. Marra está equivocado, yo hoy lo pregunté, porque no se modifica por el momento la ley de tránsito. Se agregan algunas resoluciones a todo lo que tiene que ver con lo vial en la República Argentina, pero está vigente la ley de tránsito. Por ende, si te paran y te piden, además de lo lógico, el seguro y la BTV estarían legalmente habilitados para hacerlo. Después ustedes saben que en la calle la verdad que pasa lo que le pinta el policía que te para, ¿no? Sí. Pero el seguro es obligatorio. Sí, 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 por eso. Porque hoy salieron a decir que no. Y perá, y recién decías recetas electrónicas. Es una de las cuestiones, quizás, digo, hablando más de nuestra vida fina, que va a cambiar la manera en comprar medicamentos. Esa, no habilitaron todavía el sistema, porque también la gran pregunta, apenas hablamos de esto, es ¿y dónde la presento? No se sabe. Hay un sistema privado de recetas electrónicas que funciona hoy en día. Y que hoy funciona hoy en día, pero esto se va a extender a todo el Estado. El PAMI, por ejemplo, la gran pregunta que yo hice, todavía no recibí respuesta. ¿Se sabe por qué habían bajado ese sistema? Porque en un momento estaba. En la pandemia. Yo no, no, pará, porque hay una cosa que es ir con una foto de la receta que solo es la receta electrónica. Y otra es la aplicación que te da un número. Es como generar la factura en la FIP. Exactamente. No es lo mismo la foto de tu factura de monotributo que generarla a través del sistema. Lo que se cortó es la foto de tu receta. Y otras cosas, por eso también digo que en el medio es imposible. Si quieren acá blanco o negro, creo que se van a chocar de frente contra una pared. Después hay, en estos claroscuros, también cuestiones interesantes del estilo, bueno, ahora te van a poder recetar el medicamento de forma genérica. No te dicen, quiero el ibutal. Te tienen que decir qué droga y en qué gramaje. Sí, sí, por eso te digo que también van a cambiar algunos aspectos puntuales. Más, Nacho. Ley de alquileres. Ley de alquileres. Digo, para no olvidarme porque hoy todo el mundo preguntaba. No rige más, se vuelve a lo vigente anterior de cualquier ley generada en la última etapa. Es decir, se vuelve al código civil, se da por sentado hasta que escriban algo que los contratos van a ser completamente libres de dos años de vigencia. Negociación de dos privados. Que a priori decís, es un escándalo porque llega el propietario de 10 departamentos, te tienen que alquilar a vos, que vos estás desesperado, necesitas dos ambientes, yo tengo 10 departamentos, puedo esperar, te puedo pedir cualquier cosa. Sí, sí. Es verdad. Pero esto ya está pasando también. Está pasando. La ley 1 y la ley 2, la nueva, la que se modificó hace ahora, hace poco no funcionaba y estamos, y esto es dato objetivo que lo pueden ir a buscar a Reporte Inmobiliario, por ejemplo, en el piso histórico de oferta en algunos lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el AMBA, les diría, de oferta pidiéndote cualquier cosa. Por ejemplo, no está habilitado legalmente cobrar en dólares. Seamos sinceros, ¿no conocen a alguno que le hayan cobrado en dólares? Perdón, locura el que haya vendido alguna propiedad. Digo, vos te ponés de acuerdo con el precio en dólares, pero después cuando vas al registro lo asentás en pesos, los autos pasan lo mismo y pagás por el dólar oficial haciendo una cuenta rarísima y los tributaristas te ayudan cómo condenar la guía. Porque ahí hubo algo que no se resolvió antes. Bueno, por eso te digo. Hubo unos debates que nunca se hicieron. Sí, pero digo, atención con la ley de alquileres porque los que están ahora, digo, tengo muchas preguntas hoy en las redes y acá sobre esto, es básicamente libertad total hasta que te digan lo contrario con un modelo que podés ir a buscarlo al viejo Código Civil y que, digo, como frasco, te digo, lo de los dos años, ¿no? Que muy probablemente nadie quiera, quizás a uno, a dos, pero nadie quiera negociar a tres, cuatro, cinco años porque también con la inflación que se viene, que yo ya tengo el dato que más o menos consultoras serias a mí me pasaron entre 30 y 35% para este mes, van a ver cómo salta con la cuestión de las fiestas en lo que queda entre hoy que es 21 hasta el 31, ¿no? Tuvieron en cuenta el 20 de diciembre por dos cosas, te digo. Sí. Por la efeméride de 2001 y porque estamos a días de las fiestas. Sí. ¿Tuvieron en cuenta es una provocación o simplemente desapercibido? No, sentían que era el momento que si todo salía bien. Por eso viste que hubo ahí un debate interno en la Libertad Avanza y iba a hacer la publicación de la cadena nacional con los detalles del DNU medio provocadoramente a la misma hora que la marcha o más o menos ahí cuando la gente ya estuviera en la calle. Esperaron, certificaron que para ellos no me peguen a mí, todo saliera bien entre comillas, digo de che, mirá cómo te desactivé esta marcha, cómo no fue tanta gente y te detuve algunas personas preventivamente que pisaron la calle o que estaban un poco más violentas y recién ahí cuando terminó esa situación que la verdad parece que fue hace 10 años, pero fue ayer por la tarde, hace exactamente 24 horas, es increíble la Argentina, recién ahí se fue, de hecho fue estrictamente así, terminó de estar Javier Milei en el departamento de policías y se fue a grabar esta cadena nacional al Salón Blanco de la Casa Rosada. Tenés una tarde difícil Nacho porque ahora viene una competencia quién sabe más de Rolling Stones, Guido Coralo o Nacho Girón y con dulce Bebe Zanzo punto uno y punto dos hoy se entregan los premios vuelta y media y veremos si Nacho Girón vamos a ver si Nacho Girón se gana un premio está Pablito González viene Bebe Zanzo la verdad tenemos una tarde noche espectacular gracias Nacho la verdad nos sacás todas las dudas por favor soy un consultorio abierto bueno vamos a ver ese lugar de Nacho al aire es 11.5 y los DMs también contestan todos arroba Nacho Girón eso tirame el chido me faltan unos seguidores arroba Nacho Girón sígalo quiero llegar a los 100 y el OnlyFans de la tarde y sabes por qué estoy cantando corto lo que estaba haciendo solo para presentar